Bien, mira, es muy importante mencionar y aprovechar tu medio, que la gente sepa, primero, que debe haber tranquilidad. Estamos en una época de problemas de gama respiratoria, donde hay una alta incidencia, tenemos la presencia de influencia, virus inicial respiratorio y algunos casos de COVID. Pero el escenario hay que clarificarlo. En esta temporada no hemos tenido muertes. Aquí tengo la casuística, ahorita te la voy a hacer llegar. Sí tenemos un gran problema con la influenza, con virus inicial respiratorio. El COVID no impactó como se esperaba, afortunadamente, porque esta es una enfermedad que, como ustedes saben, pues tiene una gran gravedad y nos puede ocasionar incluso pérdida de la vida. En este momento estamos en cero. ¿Qué significa o qué lectura tiene esto? Pues que debemos estar siempre alertas, tenemos que estar obligados a acudir de manera inmediata a cualquier tratamiento respiratorio y que no debemos desestimar que estamos en una época donde tenemos presencia de virus que pueden tener alto riesgo. Pero no tenemos una saturación de problemas COVID. Que la gente tenga la tranquilidad, que en el estado tenemos la capacidad instalada, tenemos las herramientas suficientes para poder estar atendiendo todo lo necesario, ventiladores, medicamentos, personal calificado. Para cualquier situación que se presentara, vamos a tener la buena cobertura y la capacidad instalada para estarlos atendiendo. En este momento la Secretaría de Salud Federal nos ha marcado a todos los hospitales del país el tener camas COVID disponibles porque es el riesgo tan importante que puede haber. Se pensaba que iba a impactar de una manera todavía mucho más alta. Entonces, por ejemplo, este hospital Hidalgo, donde estamos ahorita, tiene destinadas cuatro camas COVID. que evitemos los factores de riesgo, cuáles son, el fumar, el paciente que tiene un problema respiratorio previo, un asmático, por ejemplo, el que tenga sobrepeso, el que tenga obesidad, el que tenga alguna enfermedad que disminuya la capacidad de respuesta inmunológica, pues debe tener más cuidado. ¿Qué tenemos que hacer como personas cuando enfrentamos una situación de una infección respiratoria? Acudir de inmediato con el médico. El único que está capacitado para darnos la orientación, el cuidado y la atención necesaria es el médico. Olvidémonos ya de acudir a la farmacia, de acudir a automedicarnos o de tomar remedios caseros. Lo más importante en esta época invernal es que tengamos la oportunidad de acudir de manera inmediata para cualquier esquema respiratorio. No lo dejemos pasar. Hay dos grupos etarios que siempre debemos tener cuidado. Los niños, los ancianos. Cualquier paciente en este rango de edad que presente un cuadro respiratorio, aunque sea muy leve, debe ser evaluado y debe ser tratado por un médico. Si hacemos este manejo, vamos a tener el mínimo de riesgo. Gracias. Gracias. Gracias.